Los circuitos de carreras populares BTT y Orientación Deportiva arrancan este fin de semana manteniendo su alto nivel de participación. El presupuesto para los circuitos deportivos que promueve la Diputación Provincial de Albacete ascenderá en 2015 a 410.000 euros, superior en 20.000 euros al año anterior, en un intento de reforzar la calidad de las pruebas y mejorar aspectos como es la señalización de los recorridos. Nuestro décimo circuito provincial de orientación 2015, que va a constar de cuatro pruebas que se van a celebrar en Aguas Nuevas el 29 de diciembre, 25 de enero Alpera, 22 de febrero La Roda y el 1 de marzo Villalbordo del Júcar. Al mismo tiempo se va a celebrar el campeonato provincial escolar y como novedad destacar que este año, ya nos lo dirá Javi, pues vamos a tener el campeonato de España de orientación aquí en La Pulgosa, en Chinchilla y en La Marmota del 1 al 3 de mayo. Para llevar a cabo estas pruebas, pues contamos con la estrecha y encomiable labor del Club de Orientación Ingenioso Hidalgo y del Club de Orientación de La Roda. El circuito de BTT, pues se ha consolidado como uno de los grandes circuitos de España, tiene un presupuesto de 185.000 euros, son 39 pruebas, pero participan 40 ayuntamientos, esto es debido a que la Copa BTT, que se empezó el año pasado y se hará este año la segunda Copa BTT, pues involucra a tres ayuntamientos, aunque son dos maratones las que se hacen. Comenzamos el día 25 de enero en On Tour, como el año pasado, y terminaremos en Albacete el 29 de noviembre del 2015. Se volverá a hacer la Copa BTT los días 26, 27 y 28 de junio, en las localidades de Valdeganga, Alcalá del Júcar y Fuente Alvilla. El 15 Circuito Provincial de Carreras Populares tiene un presupuesto de 215.000 euros, con un total de 48 carreras distribuidas por toda la geografía de la provincia. Tenemos pruebas tipo A, de especial dificultad técnica, la B, que son las medias maratones, la C, pruebas de corta distancia, y luego la D, son pruebas de media distancia, que son las pruebas de color verde. Vamos a pasar de los 3.000 inscritos, con lo cual vamos a batir el récord también en cuanto a inscripción en este año. Dentro de este circuito de carreras populares, pues tenemos otro que lo acompaña y que se aprovecha el circuito de carreras populares para tener lo que va a ser, aunque ya se hicieron pruebas el año pasado, el primer circuito de trail, que ya este año va a tener esa consideración. Y ya tenemos ocho carreras ya, que es lo que va a contemplar este primer circuito de carreras populares, de trail, que apoyándose en la infraestructura que se tiene con las carreras populares, pues vamos a tener este circuito de trail. Empezaremos en Yeste, aprovechando la carrera popular de este 18 de enero, allí en Yeste, para tener la primera prueba de este circuito de trail. Bien servida el 15 de febrero, Valde Ganga el 2 de mayo, Socobos el 30 de mayo, Paterna del Madera el 22 de agosto, Chinchilla 27 de septiembre, Alcaraz 15 de noviembre y Lietor 21 de noviembre. Como en todos nuestros circuitos de nuestras carreras, pues aparte de potenciar lo deportivo, potenciamos también con estos escenarios, pues dinamizar el turismo de nuestros pueblos, pues en este caso de la sierra, aunque haya algún pueblo como es Valde Ganga, también de la Manchuela. El deporte en este año 2015 en la provincia de Albacete está de moda.